El día de la actividad física, un día justamente generado para promover la conciencia de todos nosotros, para que entendamos lo importante que es hacer actividad física, no solo por una cuestión de estética, no solamente para que Daniela Gutiérrez camufle sus 53 años, sino para la salud general de nuestro cuerpo, de nuestra mente, justamente también iba a decir de nuestro espíritu, también para la salud mental y psicológica. Se ha comprobado que la actividad física hace bien en todos los aspectos y sobre todo empezar a concientizar a los más chiquititos en casa, como a papá que nos corresponde, lo importante que es hacer actividad física, sacarlos, cuando salgan del colegio por ahí poner un par de actividades que es sumamente importante. Bien, vamos a compartir información relacionada al tema y para introducirlo de la mejor manera. Ustedes saben que la obesidad en general de todas las personas y sobre todo la infantil, está íntimamente relacionada con la falta de actividad física, con la vida sedentaria. Se hizo un estudio aquí en nuestra provincia y según ese relevamiento, realizado en 147 niños de entre 11 y 13 años, el 40% tuvo un índice de masa corporal que indicó sobrepeso y el 23% obesidad. Exactamente. Y a esos 147 niños también se les preguntó qué tipo de merienda son los que consumen en los recreos. El 41% dijo que lleva una colación que preparan en casa, pero el 53% suele comprar en el kiosco escolar. Además de este estudio se desprende, y muy importante lo que vamos a ver ahora porque va a estar relacionado con el tema de hoy, ¿cuántas horas pasan frente a la televisión o a los videojuegos? El 13% pasa una hora, el 37% dos horas, el 32% tres horas y cuatro horas el 9%. Bien. Fíjense ustedes la cantidad de tiempo que los chicos se mantienen en el sedentarismo de lo que implica estar frente a una pantalla. Exactamente. Mientras que por otro lado también se evaluó la actividad física que hacen fuera del horario escolar, el 11% directamente no realiza absolutamente nada, el 26% una hora semanal, 36% dos horas semanales y el 22% hasta también dos horas semanales. Es muy poco, ¿no? Lo que es la actividad física cuando salen del colegio. Por ahí hay algunos chicos que hacen la doble escolaridad y que por ahí, viste, que a los papás les das cosas, que tengan tantas actividades, pero aunque sea dos veces a la semana es re importante que los chicos hagan alguna actividad física, lo que a ellos les guste y de a poquito que vayan teniendo ese hábito incorporado. Claro, y reparamos en los chicos porque si de hábitos se trata, mientras más pequeños adquieren buenos hábitos, mejores para toda su vida, ¿no? Claro, totalmente. Vamos a hablar con Estela Franco, que es licenciada en enfermería y Marco Giai, que es magíster bioquímico. Ambos, ahí los estamos viendo, investigadores de la Universidad Masa implicados en este estudio. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, Marisol. Hola, Daniela. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes, Marisol, Daniela. ¿Cómo están? Gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿se vieron sorprendidos por los resultados del estudio? Sí, en realidad era un poco ver qué estaba pasando. Con datos o antecedentes que tenemos del resto de las provincias, queríamos ver un poquito cómo o dónde estábamos parados con los niños, nuestros niños. Y bueno, si se da este fenómeno de obesidad infantil. Esto fue parte de un proyecto de investigación de nuestros alumnos de enfermería, particularmente dos que colaboraron y, bueno, tienen mucha participación en esto, que fueron Beatriz Bureta y Viviana Morales. También, ¿no es cierto?, como parte, ¿no es cierto?, de conocimientos que tenían que desarrollar en la práctica para la materia de epidemiología, se encaró este trabajo con antecedentes y, bueno, ver un poquito, tratar de tirar esa línea diagnóstica de cómo se encuentran nuestros niños con respecto a la obesidad y, más que nada, ver y evaluar paralelamente los hábitos alimentarios y los hábitos que tienen, o el consumo de pantalla que también tienen, que son indicadores del sedentarismo de estos niños. Bien. A mí me gustaría que si nos pueden hacer una diferencia para tener más conocimiento en casa, ¿cuándo un chico tiene sobrepeso, o una persona también, y cuándo tiene obesidad? Eso se relaciona con el índice de masa corporal, directamente. Hay un determinado rango, que es hasta el 24, de índice de masa corporal, que sería un peso o un índice saludable. Superior a eso, hasta el 30% de índice de masa corporal sería sobrepeso. Superior al índice de masa corporal de 30 hasta 35 sería en los diferentes tipos de obesidad 1, obesidad 2 y superando los 35 ya hablaríamos de obesidad mórbida en grado 3. Sí, perfecto. Por general siempre están asociadas las enfermedades metabólicas a las obesidades, por eso se estimula a los padres para que hagan más actividad física o lleven a sus chicos a hacer más actividad física para evitar ese sedentarismo y crear hábitos saludables. Claro, la alimentación saludable es fundamental, pero la actividad física, como dicen ustedes, es muy importante y por lo que vemos del estudio, si calculamos que un chico está 4 o 5 horas en el colegio, hablando de una escolaridad simple, y después se pasa 3 frente a una pantalla, a eso le restás lo que descansa, digo el sueño y otras actividades, y la verdad es que no hay actividad física en esa vida. Y esto se agravó por el efecto pandemia. Nuestros chicos estuvieron un año entero, porque el año pasado fue más relativo, pero un año entero encerrados, sin actividad. Claro, el hábito fue recontraincorporado, aparte un chico que gasta mucha energía, hasta la noche tiene un sueño más placentero, puede dormir más, y su descanso también es distinto, que como decía Mari recién, estar todo el día en la casa, después la rutina, acostarse a dormir, cambia un montón ahí. Y a partir de qué edad los chicos ya pueden empezar a hacer actividad física, porque yo tengo, por ejemplo, no me gusta hacer autorreferencia, pero tengo una hija de 3 años y por ahí he intentado llevarla a ciertas actividades, pero al ser tan chiquita o usar pañales, no te permiten. ¿Qué podemos hacer con los más chiquititos? Se empieza siempre con actividades lúdicas, o sea, empezamos desde casa, a llevarlo al parque, a la plaza, a donde sea, para que ellos empiecen a tomar y a adquirir destreza en algún tipo de deporte o alguna actividad. Sí, incentivarlos directo para comenzar a tener esa actividad, o el buen hábito de realizar un ejercicio. Después ya cuando los niños ya están escolarizados, bueno, ahí es yo creo que el impecable trabajo que hacen los profes de educación física y los docentes de tratar, ¿no es cierto?, de motivar, o las mismas actividades que hacen dentro de las escuelas, adaptar, ¿no es cierto?, a la cantidad, a los juegos progresivos, también al crecimiento de los niños, donde ya después, en la primera infancia, ya empiezan a fomentarse las competencias y bueno, ahí ya adquieren mayores destrezas, mayores posibilidades también que les permite su cuerpo a medida que van creciendo, y bueno, eso lleva a una integración. El tema que nosotros encontramos acá, que la poca cantidad de actividad física, esas una o dos horas semanales, es coincidente para estos niños entre 11 y 13 años con la actividad de educación física escolar. Claro, que tampoco. Y eso no es mucho, o sea, necesitamos algo más todavía y bueno, ahí es donde queremos hacer hincapié que los papás tienen que acompañar o motivar a que baje el nivel de consumo de pantalla, digamos, ya sea los videojuegos o la tele, y aumentar las actividades al aire libre. También es cierto, la tecnología, el paso del tiempo, cada vez nos va llegando menos hacia afuera y más hacia adentro de la casa con las actividades, ni hablar todo lo que fue la pandemia que motivó hasta tomar las clases que antes eran en la escuela, ahora es estar obligados a estar frente a una pantalla tomando clases. Yo creo que la pandemia ha hecho un efecto que sería bueno empezar a hacer nuevas mediciones para ver si esto se mantiene con los valores del 2015 que fue este estudio y cómo estamos parados hoy en la actualidad con eso. Sí, sería fundamental tener el diagnóstico, pero bueno, por lo pronto digo, los padres incentivar, por eso tratamos el tema un día como hoy y recordamos que es el día de la actividad física y demás para generar conciencia y es bueno que los padres empiecen a promover. El que pueda llevar a un club, lleva a un club, el que económicamente no puede, hay polis deportivos, hay alternativas, ¿no? Exacto, exacto. Es así, tal cual. Cuando ya detectamos el sobrepeso, que nos damos cuenta como padres, porque nosotros sabemos y entendemos, nos damos cuenta, empezar a hacer controles con el médico, el pediatra, el médico cabecera y empezar con una nutricionista, ¿sí? Para incorporar hábitos de vida, no de dieta. O sea que cada día sea natural para ellos comer fibras, comer verduras, hacer colaciones sanas, empezar también a estimular que cada escuela tenga su kiosco sano también, saludable, que no se vendan tantas gaseosas o snacks que son tan perjudiciales para nuestra salud, ¿sí? Incorporar más frutas. Vivimos en una provincia que nos da muchas frutos secos, tenemos mucha alimentación sana, tenemos lugares para hacer ejercicio, o sea, tenemos las herramientas para hacer un cambio, ¿sí? Pero empieza desde casa. Sí, sí, no sé por qué se abandonan ciertas políticas, digo, en algún momento fue la noticia, el boom, el kiosco saludable, el gobierno comprometido con eso y se olvidó rapidísimo. Sí. Y a veces no cuesta tanto dinero, es mucho más barato que ese alfajor, esa gaseosa, que es hipercalórica, quizás una fruta sea más saludable y más barata y le damos un montón de nutrientes que su cuerpo lo necesita. Pensando esto en un futuro, porque la mala alimentación temprana, ¿no es cierto?, en estas edades donde se está desarrollando el niño, estamos despertando más temprano la obesidad y las enfermedades metabólicas que pueden empezar a padecer ya en la adolescencia, inmediatamente lo van a encontrar a esto. Lo hemos encontrado también estudiando a otro grupo etario, en adolescentes y en adultos jóvenes, que empiezan a ser cada vez más incipientes patologías cardiovasculares que esperábamos encontrar. Después de los 40 años, ya lo estamos encontrando entre los 25 y los 30. Entonces, yo creo que desde el momento en que están escolarizados los chicos es un buen momento para este trabajo un poco interdisciplinario, no solamente del docente, pero con la participación también del profesional médico. El rol importante que juegan los nutricionistas, porque ellos son los que pueden asesorar en base a lo que muchas veces tenemos nosotros en la heladera, porque es lo que habitualmente se consume, pero ellos pueden ajustar perfectamente el tipo de dieta con las necesidades que tiene un niño y que realmente sea lo necesario. No olvidarnos, ¿no es cierto?, de la importancia que es el desayuno. En nuestro estudio encontramos que el 92% de los chicos desayunan. ¿En la casa? Debería ser el 100%. ¿En la casa? Debería ser el... Sí. Claro. Entonces, pero debería ser el 100%, no debería ser discutido de que los niños, algunos se priven del desayuno por la importancia que ellos tienen. Y lo que sí, lo de la merienda saludable, si puede venir de casa, mejor. Y si lo tienen que comprar en el kiosco de la escuela, que puedan encontrar, ¿no es cierto?, realmente lo saludable, lo nutritivo, ese alimento de calidad que necesita ese niño que está en crecimiento. Sí, totalmente. El estudio antropométrico este que hicieron, ¿no?, para sacar todos estos datos sobre los chicos acá en Mendoza, ¿a partir de qué edad un nutricionista o un médico puede recomendar hacérselo a los papás? Por ahí hay alguien que nos está viendo que la verdad que les preocupa escuchándolos, la vida que llevan sus hijos, que les cuesta por ahí armarle una rutina. ¿Cuándo podemos hacerles estudios para saber si están en obesidad, sobrepeso? En realidad, el peso y la talla siempre se toman en los controles médicos. La libreta sanitaria desde que nace hasta el año y medio, después hasta el dos, y después ya empiezan más regulares. Pero en sí, después de los cinco años, por ahí los padres ya dejan un poquito la consulta médica y la hacen solamente cuando se enferman. Entonces, lo ideal sería que si nosotros notamos en nuestros hijos que están aumentando de peso, que están quedándose más adentro de la casa, no salen a compartir tanto porque por ahí se ha dejado un poco porque los chicos prefieren quedarse atrás de la pantalla porque encuentran sus amigos, pero atrás de la pantalla. Si notamos eso, llevémoslo a un control y ahí le van a tomar peso y talla y el profesional médico lo va a derivar directamente de una nutricionista. Hay un montón de nutricionistas que se dedican a la parte infantil, que hacen dietas muy saludables, muy divertidas. No son dietas aburridas, que pasan hambre ni nada. Al contrario, están totalmente adaptadas para la nutrición infantil, digamos, para que sea agradable para el niño. Apuntando al sedentarismo, entonces, más allá de la alimentación, un buen primer paso es poner límites a las pantallas, un horario. Ese es un buen primer paso, digo. Y a partir de ahí, promover el deporte, el juego. Bueno, si no realizo un deporte, el juego. Colguemos un aro en el patio, no sé, en la vereda. Algo, ¿no? Algo que estimule al movimiento. Es así, algo que ha cambiado mucho los hábitos también que teníamos. Voy a hablar de mi niñez, era completamente distinta. Totalmente. Como se pasa ahora, en mi pueblo nos criábamos en la calle jugando. Claro, se jugaba la pelota en la calle. Sí, nos olvidamos de que podían haber peligros y otras cosas. Queríamos salir siempre. Hoy a los chicos a lo mejor nos obliga a cuidarlos un poquito más y se restringe un poco la salida. Es cierto también, a lo mejor no están dadas todas las condiciones o la seguridad que pretendemos para nuestros hijos, pero tenemos que buscar también esa vuelta que se amiguen los chicos con las actividades físicas, las actividades recreativas. El gastar esa energía, porque el equilibrio son calorías que entran, calorías que se gastan. Y si uno no gasta, acumula y ahí aparece la obesidad. O sea, volvamos a ese equilibrio de que el niño realmente consuma todo, esa energía además que le aportó el alimento. Y bueno, ese equilibrio va a disminuir la obesidad. Es totalmente como decís vos, porque nosotros cuando éramos chiquitas, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, no sé, vamos a comer ahora y vemos a muchísimas parejas con los chicos disfrutando de lo que es una salida, que ya por si cuesta un montón salir a comer, pero viste que siempre con un celular o una tablet y los adultos también con el teléfono. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, íbamos a comer y no habían celulares, no había tablet y disfrutábamos un montón la comida, hablábamos, compartíamos. Así también un viaje en auto, que ni siquiera había música por ahí. Entonces nosotros, volver a conectarnos con lo que éramos de chiquitos y sacarlos a los chicos, usar un poco más la imaginación. Si es verdad que hoy trabajan un poco más las mamás y los papás también y que por ahí están un poco cansados, pero dedicarles una hora. Hacemos un montón. Y la salida que no sea tanto el shopping, que está caro, que sea más al parque. Tenemos hermosos parques en la provincia para disfrutar y ser. Sentarnos y jugar con ellos, o que corran ellos, o que disfruten. Sí, sí, hay que buscarle la vuelta, porque a un niño no le vas a decir bueno, caminá media hora, que ya tenés tu actividad. Eso lo hace un adulto, pero a un niño hay que buscarle la vuelta. No, pero los chicos juegan, se divierten. Tienen otra forma de eliminar sus calorías, digamos, y pasarla bien, inclusive, porque eso también es saludable psicológicamente. Claro, decirle a los papás que... Para actuar también. Claro, claro. Porque nosotros salíamos y jugábamos, nosotros no nos queríamos quedar adentro de la casa. Eso. Queríamos pasar más tiempo afuera. Eso es real, no queríamos estar... Y que, por ejemplo, ¿qué juego adentro de la casa podrían, no sé, comentar para que poder hacer en casa así como para usar la imaginación que capaz que del otro lado no la tenemos tan activada? Hay un montón de juegos lúdicos que se pueden hacer, por ejemplo, con un colchón viejo, colchoneta, tirarla en el piso, hacer la vuelta carnero, jugar a diferentes posiciones y que hagan como, no abdominales, pero que se muevan, que bailen. Hay muchos, muchas, ahora, videos que se pueden poner. Se puede mezclar acá la pantalla viendo a lo mejor un... Un video, claro, algún tutorial. Un video de un baile o algo... Exactamente. Sí, sí, sí. Si no en el patio, afuera... Como decías recién. Volver el aro y jugar. El aro y jugar, amigarse de la soga, que se puede saltar la piola, como hacíamos, y no requieren tampoco de contar con un polideportivo necesariamente para poder hacer esas actividades. Claro. Pero lo social es importante también, ¿no es cierto? Porque los chicos puedan hacerlo en grupo también. Totalmente. Hoy nos concentramos en los chicos, porque justamente el estudio de ustedes lo ameritaba y, bueno, nos concentramos ahí, pero en realidad para todos, ¿no? Repetir una y mil veces que la actividad física ayuda a prevenir enfermedades, además de la obesidad y el sobrepeso, otras enfermedades, hipertensión, diabetes, bueno, enfermedades crónicas varias, e incluso hasta te hace más feliz por las hormonas, que se movilizan y demás, que se segregan. Bueno, hace más feliz, así que, nada, repetirnos eso para la vida propia y para la de los más chicos de los que somos responsables. Buenísimo. Bueno, gracias por este estudio que orienta y hay que repetirlo. Bueno, ahí sí, sí, podemos hacer las mediciones, estaría bueno ahora hacer la medición post-pandemia y ver dónde estaríamos ahora. Bueno, nos avisan en cuanto las tengan. Vamos a ver, estamos en contacto. Bueno, bueno. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. ¿Te gusta comer chocolate? Sí. Bueno, dicen que cuando uno termina de hacer actividad física, siente lo mismo cuando está comiendo chocolate, para que empieces a incorporar la actividad física. Pensá en el chocolate que te vas a comer después, que si yo comí un motor, ¿no es cierto?, de motivación. Está bien, está bien, está bien. ¿Te convencí? ¿Te convencí? Sí. Sí, bueno. Llegaron mensajes al 2613-444444. A ver qué están haciendo en esta siesta.